buenos días chicas y chicos no se asusten no se asusten me acabo de bañar son no se asusten ahorita me voy a pintar estoy haciendo mi ensalada de pollo y este hoy es miércoles ombliguito de semana son las 9 46 y pues aquí vamos a empezar el día a ver cómo nos va este miércoles y que darle gracias a diosito que estamos despiertos que nos dio otro día a diosito que nos dio otro día y aquí estamos y no nos vamos soy ahorita vamos a empezar a hacer de comer este yo a la ensalada de pollo que hago le pongo zanahorias papas chicharos de estos chicharos chiles así como ven me van a decir pero es mucho chile pero pues es que estas niñas les gusta que esté bien picoso y que más le pongo le pongo poquita crema le pongo mayonesa y ya nada más es todo lo que le pongo ya mi pollo ya está hecho ya nada más es de acabar de partir esto como les decía yo a mi ensalada de pollo le pongo chicharos chiles jalapeños o chiles de vinagre los que tienen el juguito a zanahoria papa mayonesa y poquita crema bien poquita crema nada más una cucharada bien poquita pues ya casi ni hay crema a ver si tengo ay pero caíte quebra la mesa pero i'm like falling over here pensé que tenía otra crema a mover la colita si no la mueves se pone malita no si tengo otra o sea dejen le pongo crema nada más le eché como así de crema nada más así de crema y le eché dos cucharadas de esta de mayonesa y a ustedes ven si le falta más ahorita que le ponga el pollo voy a ver si me hace que si le va a hacer falta más pero dejen de cebro el pollo yo ando aquí probando le hace falta jugo para mí que le va a hacer falta más chiles porque no está picoso como les gusta a mis crías pero cada quien que cada quien que le vaya poniendo los chiles que quiera que agarren mejor pedazos porque le vieron le puse muchos pero yo sé que esto no está picoso para las niñas ellos les van a querer más picoso pero cada quien que agarre un pedazo le muerda la tostada le muerda el chile eso ya oh también le pongo también le pongo tantita pimienta yo sé que muchos hacen esta ensalada con elote y todo pero a las niñas no les gusta con el elote a ellas no les gusta con el elote según nadie me da asco cual asco cual asco son bien raras con las comidas pero sí ya acabé ya acabé con esto y no sé si vas a usar para el lonche del bombón a lo mejor le voy a tener que hacer algo para que se lleve de lonche pero a ver qué porque estas niñas pueden comer todo el día cuando se acaba mami haz más mami haz más pero nos vemos también les iba a decir que tengo un coraje porque estoy teniendo problemas con los teléfonos donde estoy grabando y este ya van dos vlogs bueno uno y medio que se me borran ayer ayer grabé uno y I don't know borré unos clips en accidente I'm like oh my god so ahora les publiqué uno de 12 minutos yo sé que es muy cortito los quiero hacer más largos pero no he subido como en dos días I'm like you know what déjalo subo anyway en 12 los 12 minutos se me borró mucho fui a la vidria con mi mamá you know estuvo chistoso y se me borraron I'm like what up so me dio un coraje so tenganme paciencia hasta que el bombón me compre un teléfono que estoy usando el de mi hija y pues casi no me lo quiere prestar pero ya eso les quería contar que que me da un coraje ay oh my god yo acá grabando todo el día y luego nomás se me borran los clips eeeh vamos a poner gasolina porque sin gas no llegamos ni a la esquina thank you siempre se me olvida abrir esto siempre se me olvida abrir esto es donde donde te le ponen gas que flojera y que hueva en darle poniendo uno gasolina y más en el invierno cuando está un brillazo y como a 30 bajo cero y uno acá poniéndole gasolina no bueno no bueno deben de tener aquí gente que nos ponga la gasolina para nosotros la gente floja vamos a la 7-eleven la nana se ríe de mi que a esta se le antojaron unas papitas con queso a ver que me vas a comprar mi hija ahora tú pichate algo no hi good getting yourself ¡Gracias! ¡Gracias! Vine por un bolillo que está bien bueno en esta tienda y ya hago mi tercer tienda que vengo ahora me la voy a pasar en la tienda todos días ¿Has visto a mi amigo Jazzy? No No quiero verlo No quiero verlo Ahora ese chiquito café está bien ¿Estás bien? ¿Mamá, cómo sientes la casa ahorita que no está ahí ella? Ay, me gusta ¿No te hace falta la ella? No, porque si oigo música Grandpa You're annoying, but only sometimes Yeah, because you are Is grandpa annoying only sometimes? Not when I buy your stuff, right? Just sometimes What did you just call grandpa? A black bear A black bear with gray hair A black bear with gray hair Ya ven, ya oigo música De la que me gusta, la viejita Y ya nadie dice apaga tu radio Ya oigo y canto Un aplauso porque ella está en la escuela Everybody Wooooo Yeah Yeah Grandpa, you're mean Go Everybody wants grandpa to go to the forest where he belongs Yay No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Les quería contar que como no tengo laptop para editar videos, lo estoy haciendo por un teléfono, cuando edito mis videos yo no puedo escoger mi thumbnail, no puedo escoger la foto que va a ir cuando subo el video de YouTube. Son mendigo YouTube, escoge el que quiera y yo sé que se van a ir a fijar ahorita, en cada video que he subido estoy con la boca abierta así, haciendo caras. Yo sé, cada video y me da una risa cada vez que estamos ahí, que cada vez que subo videos nomás estamos esperando a ver cuál escoge YouTube, pero sí, en cada video estoy así con la boca abierta, estoy nomás con la boca abierta y me da una risa, pero a ver si pronto ya tengo mi laptop, quién sabe, a ver si Santa Claus me trae uno, a ver si Santo Bombón me trae uno, ya no es Santa Claus, es Santo Bombón, pero sí, mendigo YouTube, escoge mi foto que se le da la gana y no, pues escoge el más, más, la cara más fea que puedo hacer. Oh my God, una risa que tenemos yo y mi hija y mi hermana y ella me mandó fotos, dice, mira, en cada video tienes esto, I'm like, yo sé, ya nos fijamos en todo, en todos esos y estábamos riéndonos, oh my God. Y así, así está YouTube, por eso no vayan a decir, ay, pero qué foto tan más rara escoges con la boca abierta, pero no soy yo, es el YouTube, ay, YouTube. Y aquí nomás estamos en la casa de Ruth, y ella, y ella está en la escuela y pues sale como a las cinco de la tarde, yo me voy de aquí con mi mamá, como a las dos y media me vengo saliendo de aquí para ir a levantar a la cookie y ya después de ahí ya me voy para la casa, ya no alcanzó a ver a ella, y ella de aquí que llegue ya está cansada, yo creo, ¿por qué? 12 meses la voy a, la voy a venir viendo nada más los fines de semana, el otro día dijo que iba a parar en mi casa, pero sale cansada de la escuela, nomás se viene directamente para acá. Ya vamos a esperarnos aquí a ver hasta que salga la cookie de la escuela. Dejamos acá a ver si las coge YouTube. ¿Qué estás haciendo, Josh? Oh, ok. ¿Un té? Ya, ya. ¿Qué me gusta? ¿Estás malito? ¿Estás malito? ¿Estás malito? Está tomando un té. ¿Tú crees que no? ¿Qué quieres que te diga que no? ¿Estás malito? Este es mi sobrino, Josh. Él es hijo de mi hermano que falleció hace dos años. Sí, pues él es un niño. Y es idéntico a él. Como que volvió a nacer. Este es un altar que le hizo mi mamá a mi hermano que falleció hace dos años. Le quitaron la vida trágicamente a él. Y no había razón por quitársela. Era una razón tan mensa. Pero después les contaré. Mi mamá que le hizo su altar bien bonita. Y este era el cuarto de mi hermano. Más que ya es de su hijo, Josh. Aquí están todas sus cosas que él dejó. Las fotos que le hicieron al día de su... Que lo velamos. No, niña. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Ves? Y luego tienen el que con tus manos. Es una cosa. Es el que estás paviendo. ¿Verdad? Ok, está bien. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok. Ok. Laquiles a la y ella. Su baby. Es que se los pedió su baby. Vamos a probar. El tenedor. No se la manda. ¿Lo vas a poner en el pan? Tu papá lo tiene en el pan. ¿Cómo te chiquean? Un peso. ¿Están buenos? Se vieron good today. No. ¿Y la quiles? No. Y aquí está la comida de mi papá. No, I'm just kidding. Así que... Nunca ha sido mi best pat. Así que me dio mi homework. Mi mamá me preguntó, ¿por qué estaba grabando? Ya salió mi cookie de la escuela. Y como todos saben que... Y los que no saben, mi Jasmine es homeschooled. So, ahorita vio a una de sus amiguitas de la escuela. Y... Awww, fue y la abrazó. No llores. ¿Tú, Cookie? ¿Cómo te fue en la escuela? Saluda a todos y hola. Estoy hungry. Hola. Hola. No llores. No llores. Dice que está tomando clases de español. Y que en dos meses ya va a estar lista para hablar español a ustedes. Entonces, vamos a la casa ahorita para darles de comer. Porque ya la tripa chica se está... Oye. La chica... La chica... La tripa grande se está comiendo la tripa chica. Se me hace que así va el dicho, no sé. ¡Vámonos! 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 Ya llegamos de la calle. ¡Por fin! A mi casita. A descansar. A relajarme. ¿Están hablando de mí ahí atrás? ¿Quién está hablando de mí? Nada. Y nosotros no perdemos tiempo Lolo llegando y Lolo a comer. Nada más que... Como a estas no les gusta el elote en la ensalada de pollo. Y yo nunca lo pongo. Pero lo he probado y me gusta. Yo ahorita me voy a poner el elote en mi ensalada. De mi vida te boté. Va a faltar la Valentina. ¿Qué es eso? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡I got this, boy! Valentina... ¡Ohhh! ¿O salsa de cacolate? ¡Es un alejo! ¡Mumum! No, 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 I'm no... I'm a dipper. No, with that I'm a borde on. ¡Mumum! ¿Es esto supongo que es caliente? Con mi agua mineral porque no tomo soda Y en veces se me antoje, para que no se me antoje Me tomo una agua mineral para que se me quiten las ganas Haz de cuenta que estás tomando sola porque quema toda la garganta ¿Nos hemos traído mi agua? Sí, lo haces Muy rico Muy muy rico al bombón le traje unos bolillos para que se hiciera porque no creo que él se va a llenar con esto él no se va a llenar con eso se le compré unos bolillos para que se hagan unas tortas de chorizo con frijoles y a lo mejor huevo depende o si no nada más así los frijoles chorizo, aguacate y a ver que más bueno yo voy a seguir comiendo bueno chicas y chicos y hasta que llegó este vlog ya es hora de relajarme después de estar todo el día en la casa de mi mamá me voy a relajar, me voy a poner mis pijamas aunque es bien temprano pero en todos modos yo me quiero poner mis pijamas y a ver si el bombón ya pinta esto este fin de semana aquí se acabó este corrido ya nos vamos ya me voy a dormir un rato me voy a echar mi siesta del día no se crean no, ya no tengo chanza ya no tengo chanza ya no tengo chanza de echarme mi siestecita pero espero que les haya gustado este video no se les olvide suscribirse si no lo han hecho este y bienvenidas a todas las que son nuevas a todas y a todos los que son nuevos en mi canal espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye bye